Evangelio de hoy Martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Entonces, conserven, pues, la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Todos, Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Todos, Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Todos, Señor, ten misericordia de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy En la primera lectura, San Pablo afirma categóricamente que lo que salva al hombre no son las obras de la ley, como la circuncisión o la observancia de los preceptos de la ley mosaica, sino la fe. Sin embargo, esta fe tiene una característica particular que le regresa la validez a la ley y la lleva a su plenitud. Como el mismo Jesús lo dijo La fe que el cristiano profesa, o que debe profesar, si verdaderamente quiere que su fe sea válida y operante, es una fe que actúa a través de la caridad. Por eso, en la carta a los corintios dirá Podría tener una fe capaz de mover montañas, pero si no tengo caridad, nada soy. Queridos hermanos, debemos recordar que seremos juzgados por la caridad. La fe del verdadero cristiano se proyecta en la caridad. Caridad que es perdón, ternura, comprensión y servicio, sobre todo a los más necesitados. Por ello, la fe es visible para todos los que nos rodean. No puedo decir que creo en Cristo y mi vida familiar está marcada por el egoísmo, por la discordia, por la indiferencia. No puedo decirme cristiano y tratar a mis subordinados y a los que se relacionan conmigo con despotismo e indiferencia. Sí, la fe es la que salva, pero la fe actúa a través de la caridad. ¿Es esta la fe que tú tienes en Cristo? Una cosa que no nos ayuda a crecer en santidad es el maximizar lo que quizás no es importante y minimizar lo que sí lo es. Hoy en día, como en el tiempo de Jesús, se le da mucha importancia a lo exterior. Incluso en el sacramento de la reconciliación se amplifican algunas de las faltas y se pasa por alto la caridad. Existen personas que, cegadas por algunas faltas, muchas veces de índole exterior o fallas en el carácter no son capaces de ver sus fallas al amor a Dios y la caridad hacia el prójimo. Bien valdría la pena que revisaras cuáles son tus criterios y tus prioridades. ¿Cuáles son las cosas importantes para ti? Pues de esto dependerá tu vida moral. Señor, tengo fe en ti, una profunda y verdadera fe. Por eso, pido que me enseñes a vivir en la plenitud de la caridad y me dispongo completamente para que me moldees y me muestres la manera práctica de amar, no sólo con palabras, sino con obras reales. Amén. Hermanos, busquemos hoy demostrar claramente nuestra caridad a algún desconocido que la necesite, sin olvidar que la caridad con los nuestros no es opcional. No es opcional.